Ya estamos listos, quiero darle la bienvenida a Priscila Mendoza, mi vida, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a aprender a mundializar una candy seta, Decoration and More. Bienvenida, a ver qué necesitamos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Voy a hacer una camiseta súper sencilla que tenemos todos en casa, una camiseta de cualquier color, negra, blanca. Yo he escogido una blanca para ponerle un toque de dorado, como la copa del 2018. Perfecto. Entonces aquí lo que yo hice fue, en esta blusa de aquí, para mujeres, una camiseta, un spray o pintura para tela. Aquí utilicé esta de silicón, ya le voy a indicar para qué es la silicón. Lo que yo utilicé aquí fue, primero más que nada, en un papel o una cartulina, nosotros podemos hacer una impresión. Y tenemos lo que es el diseño, hacemos nuestro propio molde, lo que nosotros esperamos. Sí, exactamente. Aquí le enseño el molde, que es un corte. No, pégalo, pégalo. Es un corte que lo vamos a pegar a la camiseta y ya le voy a explicar cómo ponerle la pintura. En este momento, obviamente, estamos súper mundialistas, pero en general usted puede imprimir lo que usted quiere. Lo que hice fue, exactamente, el diseño de la copa con el número 2018. La pongo como yo la quiero, utilizo también lo que es un poquito de cinta de papel para poder... Para pegarlo. Para pegarlo a la tela. Para que no se mueva y en el momento, me imagino, que utilice la pintura, pues quede súper centradito con lo que en este caso vamos a hacer, que se vea el 2018 y la copa. ¿Y lo pegas abajo? Y lo pego abajo para que quede bien y no se nos esté moviendo el momento de pintar. Perfecto. De ahí también en la parte... Mira, ahí se está pegando. Ya está pegada la camiseta, ahí está, pegadita para que no se mueva en el momento que le vayamos a poner la pintura en el spray. Exactamente. De ahí también le ponemos en la parte de abajo un papel para que no haga el paso a la parte de atrás de la camiseta. Ah, eso es importante. En el momento que usted va a pintar la camiseta, mire, aquí Prissy ha puesto que es como una cartulina. Sí, un papel bomb, una cartulina, un papel periódico. Justamente para que cuando pinte la camiseta no pase a la parte de atrás. Exactamente, no se manche, no se manche. Exactamente. ¿Y ahora? Y ahora que ya tenemos aquí puesto... Déjeme alejar, cuidado, me pinta el vestido. Sí, lo que pasa es que mire, podemos utilizar pintura de tela, que no queremos hacer mucho, porque a mí me gusta así. A mí también. Que podemos lucirlo con un jean desgastado, una gorra y ya tenemos... Un jean como el que tiene lavero, con huecos, así todo. Exactamente, así, todo tipo como futbolista. Ya, y eso es lo que, bueno, en mujeres como que se ve bien, pero en hombres como que no le da un poco mucho el toque y voy a utilizar lo que es la pintura. Adelante. Entonces, así para no manchar, cogemos el pincel y simplemente vamos pasando. Ah, lo pones encima. Lo vamos poniendo encima. Como para que quede, como el borde simplemente. Exactamente, para que quede lo que es la silueta de lo que nosotros tenemos y así tampoco no utilizamos el spray. Uy, es súper fácil y lo puede hacer en casa con sus hijos, porque a ellos les encanta todas estas manualidades. Exactamente, la camiseta de los niños que digan, este, uh, no tengo para una camiseta mundialista, pero... Así es. Decoro mi propia camiseta. No hay plata para la camiseta, pero lo que hay es harta creatividad. Harta creatividad, exactamente. Y aquí usted puede aprender con prisa a mundializar su camiseta. Súper chévere, la verdad, porque lo puedes hacer con tus hijos, como decíamos. Es algo súper fácil, porque sabes que no es que estás haciendo líneas rectas, estás haciendo todo como, como diferente. Exactamente. Y con formas. Simplemente, algo súper sencillo. No necesitamos tener el pulso exacto y lo hacemos a nuestro gusto. De los colores que uno quiere. Es más, podemos utilizar los colores de todos los países. Entonces, yo para darle un toque a los países que están jugando, lo que hice yo, lo que iba a explicar, era unos pines. Utilicé lo que es, no sé si se puede enfocar, este es lo de cámara. Utilicé lo que es un papel fotográfico, hice la impresión de la bandera de cada país, de los que me gustan, o de los que vayan a jugar. Y yo lo que hice fue ponerle silicón para que le dé un relieve. Ah, perfecto. Que igual pueda mostrar este de aquí. Miren qué chévere. Estos son los pines que se están utilizando mucho de moda. Ajá. De flores, de poni, de todo. Aquí está. Exactamente. Y acá se ve que no tiene, miren la diferencia. Exactamente. Y usted le pone un alfiler en la parte de atrás y lo que hace es simplemente utilizar los pines, los ganchitos. Y sabes qué, me parece súper chévere porque tú vas a poner la copa 2018 y de repente a veces uno no tiene solamente un preferido, tienes algunos. Aquí ella impreso de Brasil inclusive. O exactamente nos ponemos los que vamos al partido que van a jugar, exactamente. Ah, miren. Solo los países que van a jugar. Increíble. Ustedes van con su camiseta. Y vamos descartando. O sea, ella dice con su camiseta, blanca obviamente, con su logo de la copa y bueno, juega Brasil, se pone el pin de Brasil. Exactamente. Juega Alemania, baila. Me pongo el pin de Alemania. Ponele Brasil, alebrada. De los países que vayan a jugar. Y si quiere pensar que Ecuador está también en este mundial, también se pone la bandera de Ecuador y no hay ningún problema. Qué pena que Ecuador no haya quedado. Qué pena, pero bueno. Pero igual estamos muy contentos de los demás países cercanos. Así es, así es como Colombia. México. También. Yo le voy a México. Porque también la gente decía que no iba a llegar a México. Imagínate ganarle a Alemania. Las mujeres también sabemos de fútbol. Miren también, la hubiéramos invitado para el foro aquí a nuestra amiga. Ya saben aquí que usted sabe de fútbol. Oye, cuéntame una cosa. Una vez que ya termines de pintar la camiseta, ¿cuánto tiempo la tenemos que dejar? Esperamos que se seque unos 15, 20 minutos y le podemos ya sacar. Ok, y una vez que le sacamos, ya después cuando se la usa, se la puede lavar sin ningún problema. Exactamente, por eso mismo es pintura para tela. Ok, no es que se la va a manchar más, no es que nada. Exactamente, y sale tranquilamente. Y para ayudarla a secar de repente con una secadora o simplemente la ponemos al sol? Con una secadora de cabello. Ok, ahí está. O simplemente al sol, eso ya es mi secuestión igual de cada uno. Al sol o con la secadora, como te quieras y ya está lista para el partido, entonces la seca rapidito con la secadora. Perfecto, Priscila, ¿dónde te encontramos? Me pueden seguir en mi página de coreizofangor.es, en Instagram o Facebook o me pueden localizar al número 097-863-3298. Perfecto. Elaboro tipo de manualidad, de diseño, toda creatividad, las mejores ideas para los mejores momentos. Bueno, mis queridos televidentes, pum.